Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa. Varios temas el día de hoy que vamos a impulsar como grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional. Destaco tres temas que quisiéramos abordar con ustedes. El primero relativo al Coneval, el segundo relativo a Baja California y el tercero relativo a la publicación alterada de libros de texto que están realizando en Michoacán. Con respecto al primer tema del Coneval, decirlo de manera categórica, rechazamos totalmente esta intervención que ha tenido el gobierno federal en el Coneval. Lamentamos profundamente que el presidente de la República no desee tener evaluaciones objetivas, privilegiando datos técnicos y garantizando la independencia de las mismas. Es muy lamentable y negativo para este país que se destituya a una persona por expresar sus ideas y por defender a la institución que representa. El Coneval, como ustedes saben, nació hace 13 años y nace con un doble objetivo. Por un lado, evaluar las políticas públicas en materia de política de desarrollo social y un segundo objetivo que tiene que ver establecer los lineamientos para la medición de la pobreza. A lo largo de su vida, el Coneval ha mostrado esa independencia. No ha sido ajeno a presiones políticas y siempre ha mostrado evaluaciones con criterios objetivos. Es de recordar la crisis en 2016, cuando se interviene de manera indebida al Inegi, se cambian algunos de los indicadores o la forma de llegar a ellos y el Coneval con carácter enfrenta esa situación y defiende la medición de pobreza de manera objetiva. Hoy, lo que vemos es que el presidente de la República y el gobierno de Morena no desea hacer este tipo de evaluaciones y el riesgo que se tiene es que se alteren las mediciones de la pobreza al haber puesto ahí, pues, presumiblemente a alguien que será un subordinado leal exclusivamente a los intereses del gobierno federal. Recordar que en 2014 hubo una reforma constitucional y, de hecho, el nombramiento debería de ser por dos terceras partes de la Cámara de Diputados, porque la reforma constitucional del 2014 le dio autonomía plena al Coneval y queda pendiente la ley del Coneval, pero esto no implica que no se haya un órgano autónomo y ya dice la Constitución que el nombramiento le corresponde a la Cámara de Diputados por dos terceras partes. Así es que este argumento de que porque no hay una ley secundaria puede hacer el presidente lo que quiera es falso. Por cierto, está vencidísimo el plazo para este Congreso de llevar a cabo esa ley del Coneval. Esto con respecto al primer tema y con respecto al segundo tema, le cedo la palabra a mi compañera senadora Kenia López-Rabada. Muchas gracias. Primero que nada decirles que evidentemente lo que pasó ayer en Baja California es muy lamentable, es un retroceso en la democracia, en las instituciones y en la vida de este país, que nosotros en el Partido de Acción Nacional estamos absolutamente claros y coadyuvaremos a la presentación de una acción de inconstitucionalidad. Que la corrupción haya transversalizado a los distintos actores políticos de Baja California, que haya permeado a los distintos integrantes de esta legislatura es muy lamentable y todos los partidos políticos debemos de recriminarlo y todos los partidos políticos debemos de hacernos cargo de las pésimas decisiones que se están tomando en Baja California. Haberlo hecho a puerta cerrada y en sede alterna demuestra lo que son. Actúan como delincuentes y son unos delincuentes. La acción de inconstitucionalidad tendrá que ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy quienes avalen y quienes respalden lo sucedido en Baja California simple y sencillamente serán comparsa de malas decisiones que violentan la Constitución. Nosotros en el Partido de Acción Nacional no lo vamos a permitir. En el PAN tenemos algo muy claro y es que Baja California fue durante muchos años un bastión para nuestro partido, un símbolo de democracia, un símbolo de fortaleza para los ciudadanos y para las ciudadanas que viven en Baja California o que transitan por ese Estado. Lo que hoy estamos viendo es un lamentable retroceso. Ojalá y el Presidente de la República no acompañe, sino al contrario, señale las inconsistencias y la violación a la Constitución que se está perpetrando en Baja California. Ojalá todos los partidos políticos en el ámbito de su competencia presenten una acción de inconstitucionalidad como lo haremos nosotros y por supuesto también en este Senado de la República, como ya lo hemos dicho, distintos grupos parlamentarios estaremos en el momento procesal oportuno una vez que podamos accionar ante la Suprema Corte de Justicia esta acción de inconstitucionalidad. Es lamentable, es vergonzoso, es lacerante y ojalá no lo permitamos. Se han ido seis diputados del Partido Acción Nacional del Grupo Parlamentario. Qué bueno que se vayan. En el PAN no necesitamos gente que traicione a la ciudadanía, no necesitamos gente que viole la Constitución. Ojalá los demás partidos sean consecuentes y puedan retirar esos cargos a los legisladores y puedan señalar cuando las cosas se hacen mal. En el PAN lo estamos haciendo. Muchísimas gracias. Y un tercer tema presentado el día de hoy es relativo a la delicada situación en Michoacán. Me refiero a lo que ha sucedido con los libros de texto. Como ustedes saben, la CENTE ha manipulado los libros de texto y está en vías de distribuir, perdón, usando libros de textos manipulados que no son los libros de textos oficiales. La Secretaría de Educación a nivel nacional, pues ha sido misa, como en todo. Cuando se trata de sus aliados, pues no hace nada. ¿Qué estamos haciendo hoy? Presentando un extrañamiento a la Secretaría de Educación Pública a través de un punto de acuerdo que presenta la senadora y maestra Lupita Saldaña para rechazar este comportamiento de parte de la Secretaría de Educación Pública para citar a comparecer al secretario para explicar esta situación y un exhorto a el propio Congreso, en este caso a la Cámara de Diputados para que en el marco del debate que se está dando de las leyes secundarias en materia de la reforma educativa, se prohíbe expresamente la alteración y la modificación de cualquier texto de educación en nuestro país. Es muy delicado lo que está sucediendo y, por supuesto, una vez más vemos los intereses políticos de los aliados del gobierno de Morena a hacer lo que quieren en este país. Pues muchas gracias. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, les pregunto en primera instancia, Víctor Mayen, de Capital México. Un segundito. Buenos días. Dos cuestiones. La primera, si esto de Baja California, no lo ven como una tentación para que López Obrador lo replique a nivel nacional, que quiera prolongar su mandato o de alguna forma reelegirse. Y hay voces como la de Enrique Krause, que propone un frente antireleccionista que lo encabece Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Se necesita realmente una figura así para impedir esto? ¿Ven que existe esta tentación? Y la segunda, decías que eran dos, ¿verdad? ¿Las quieres hacer las dos de una vez para...? Primero esta. Ah, muy bien. ¿Quiere hacer un comentario el diputado preciado? Gracias. Senador. Miren, yo creo dos cosas. La primera, ¿quién designó a Bonilla como candidato en Baja California? La gente puede decir fue Morena, pero realmente quien puso el candidato en Baja California fue el presidente de la República, Andrés Amblo o el Pejeo, como le quieran decir. Y yo estoy convencido que el gobernador electo de Baja California no se hubiera atrevido a pedirle al Congreso esta reforma sin la anuencia del presidente. O sea, es claro que detrás de la decisión de ampliar el periodo a cinco años en Baja California, está el presidente del presidente de la República. Entonces, eso es obvio. Están haciendo un primer experimento para ver cómo reacciona la Suprema Corte de Justicia con un argumento falso, además. porque ellos señalan que la convocatoria para elegir gobernador del Estado fue por cinco años antes que la Sala Superior se pronunciara de que solo serían por dos años. Entonces, están utilizando un argumento falso porque una vez que la Sala Superior resuelve, causa Estado el tema. ¿Por qué es delicado y por qué es inconstitucional? Es inconstitucional porque viola uno de los principios más importantes que tiene nuestra Carta Magna, que es la certeza jurídica. Cuando la gente va a depositar su voto, debe tener la certeza de que aquella persona que está eligiendo es por un periodo determinado. Entonces, los Baja Californianos depositaron su voto pensando que ese señor iba a estar dos años. ¿Qué no puede pasar que ex post, después de la elección, un Congreso diga, voy a ampliar el periodo? ¿Por qué eso es lo delicado? Porque entonces no es solamente la tentación del presidente, la tentación de todos los gobernadores. ¿Por qué si tienes un Congreso a favor, ¿por qué de una vez no modificas para que muchos gobernadores pudieran ampliar sus periodos? Entonces, necesitamos que haya certeza jurídica. Entonces, el principio violatorio de la Constitución es que el ciudadano votó por un tiempo determinado y por lo tanto se debe cumplir ese tiempo. Si el Congreso modifica, por supuesto estamos frente a una situación absolutamente inconstitucional. Es lamentable lo que hicieron los diputados y yo sí creo que inclusive pudiera iniciarse un juicio político que tendría que resolver la Cámara de Diputados Federales con concordancia con el Senado de la República para que sean sancionados, puedan ser destituidos e inclusive inhabilitados para que no vuelvan a ocupar un cargo. Estamos, y yo estoy apoyando ahí para que se lleve a cabo una solicitud de juicio político contra los diputados de Baja California que sabiendo que habían, que esto era inconstitucional, aún así se atrevieron a votar. Ahora, la publicación que hicieron ayuda porque entonces necesitamos un periodo cierto para poder iniciar el proceso, el juicio de inconstitucionalidad. Entonces, la realidad es que lo que hicieron ayer es, nos da pie para que lo podamos hacer. Mientras no hubiera estado publicada, pues nadie hubiera podido ni ampararse, ni irse a juicio de inconstitucionalidad conforme al 103, 105 constitucional. Entonces, creo que a partir de ayer tenemos nosotros 30 días para recurrirlo y lo vamos a hacer como partido político y por supuesto lo puede hacer cualquier ciudadano de Baja California que votó porque el gobernador durará solo dos años. Dice el presidente López Obrador hoy en su conferencia de prensa que Acción Nacional es un partido de doble moral. dice que los diputados de Baja California de Acción Nacional la avalan y que ustedes como legisladores federales la cuestionan. ¿Qué es el doble discurso y la hipocresía de Acción Nacional? Hipócrita es decirte demócrata y no defender la democracia. Hipócrita es conocer de una ilegalidad y permitir que esta suceda. Hipócrita es decir que no intervienes en algo pero la dirigencia nacional de tu partido Morena es quien está defendiendo el gobernador electo de tu partido Morena es el beneficiario el que está corrompiendo a todos los legisladores y el subsecretario de gobernación de tu gobierno está defendiendo la reforma. eso es hipócrita y eso es lo que es hoy el titular del gobierno no el partido de Acción Nacional nosotros no negamos que todos los partidos todos los partidos integrantes de distintos partidos tuvieron que ver en este hecho pero lo estamos rechazando nos estamos deslindando los estamos señalando y estamos buscando sancionarlo ¿qué está haciendo el presidente? guardando silencio en un momento en el que está siendo atacada la democracia eso no es correcto eso no es digno de un demócrata eso no es digno de un jefe de estado lo digo con todas sus palabras entonces el que no va a ayudar que no estorbe así le digo en la defensa de la democracia yo le pediría que ponga en paz a su gobierno y a su partido y que dejen de estar defendiendo este atentado a la democracia en lugar de estar queriendo echar la bolita por otro lado aquí está el pan parado rechazando condenando y buscando sancionar ese hecho ¿dónde está Morena? ¿dónde está el presidente? ¿dónde está su gobierno? haciendo lo mismo yo no los veo porque dice el presidente que a él no lo inmiscuyan en esto que no es como en el pasado de entrada tiene facultad legal no es una ilegalidad tiene facultad legal para interponer vía su consejería jurídica una acción de inconstitucionalidad segundo lo que está pasando es un presidente gravísimo no es un tema de interpretación que hasta allá lo quieren llevar como dice su subsecretario no es un tema de interpretación ya estaba claro de un tribunal que la constitución te dice que es ilegal y un tribunal ya les había dicho y habiendo dicho eso y además con un señalamiento del presidente del congreso del estado de Baja California de que hubo dinero de por medio no lo decimos nosotros lo dicen ellos se lleva a cabo esta votación es increíble que el jefe del estado mexicano ante eso decide esconder la cabeza no es válido y la dirigencia nacional de su partido defendiendo el hecho y el subsecretario de su partido de su gobierno defendiendo la ilegalidad no señor aquí no nos van a venir a engañar entonces si no va a ayudar que no estorbe cuando menos y que permita a quienes si queremos defender la democracia defenderla porque lo que estamos haciendo es no atacar un partido estamos defendiendo a la democracia es una marranada lo que hicieron en Baja California y todo el que haya prestado y el que guarde silencio está embarrado diputados senadoras buenos días a todos yo quiero hacerles una pregunta particular de la cámara de diputados es el asunto de la mesa directiva al coordinador Romero Hicks nos tenemos entendido que ayer habrían llegado ustedes un acuerdo con Morena con el diputado Muñoz Ledo con el diputado Mario Delgado para que se respete el acuerdo inicial tomado al principio de la legislatura de que sería el panel que encadecería la mesa directiva en el segundo año de ejercicio yo quisiera que nos confirmaran esto y en todo caso también se habla de muchos nombres de legisladores entre ellos el de usted diputado preciado de que usted sería uno de los aspirantes a presidir la mesa directiva de San Lázaro esa es mi única pregunta si es cierto que este acuerdo ya está amarrado y si confían que Morena lo pudiera respetar porque lo tenían amarrado desde el principio de la legislatura pero después Morena salió con que siempre sí quería seguir en la mesa incluso el diputado porfirio porfirio pues él también ya dijo que está listo para seguir sirviendo a la patria desde ahí gracias por su pregunta quiero referirme con una frase al tema de la pregunta previa el presidente de la república solicita como demócrata lo exhortamos y lo retamos a que emprenda la acción de inconstitucionalidad él tiene facultades si no emprende la acción de inconstitucionalidad es cómplice por acción y por omisión para que sea congruente a la pregunta aludida el artículo 17 de la ley del congreso es muy clara y no da lugar a interpretaciones el segundo año le toca a la segunda fuerza política y esa es acción nacional no es un tema de acuerdo es un tema de ley y adicionalmente a esto si en efecto el 5 de septiembre se publicó un acuerdo de gobernanza de la junta de coordinación política en donde reconoce esta interpretación luego entonces le corresponde a acción nacional que va a ocurrir nosotros haremos un proceso interno de consulta lo haremos con transparencia y con democracia como se acostumbra en acción nacional y por supuesto que también tendremos que hacer consultas con los demás grupos parlamentarios porque en su momento esto requiere dos tercios de la votación no es tema la ley ya lo resolvió ¿pactaron algo ayer con Morena? la ley no se pacta la ley se cumple pero tuvieron una plática sobre eso a lo que me refiero porque hay versiones me voy a acercar hay versiones diputado Romero Hicks de que habría habido una plática o un encuentro entre usted y alguno de los líderes de Morena en la cámara para amarrar este asunto bien lo dice usted es un acuerdo tomado y lo marca el reglamento la ley lo resolvió y el acuerdo del 5 de septiembre lo interpretó en la misma dirección los diálogos que he tenido con los demás coordinadores parlamentarios es se acata la ley y se respete el acuerdo del 5 de septiembre no requiere más formalidades nada más si nos detalla con quien dialogó lo más reciente sobre este tema lo he hecho con varios de los coordinadores entre ellos el de la mayoría con el diputado Mario Delgado ¿Fue el día de ayer? No, fue el de la semana pasada Gracias No tenemos más preguntas registradas les agradecemos muchísimo a todos ustedes Perdón por la broma Gracias Gracias